Música Con su permiso señor presidente, bienvenido doctor Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Honorable Asamblea. El día de hoy nos encontramos convocados para continuar con el análisis del segundo informe de gobierno en materia económica y el paquete presupuestal para el ejercicio 2015. Agradecemos la asistencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su presencia en este recinto por segunda ocasión ante el Pleno. La Secretaría de Hacienda es una muestra clara de apertura, cooperación y rendición de cuentas en un esfuerzo por consolidar este gran proyecto de nación que iniciamos y llevamos juntos para lograr un México más próspero, sustentable y equitativo. La situación económica mundial durante el último año ha sido complicada, lo cual ha traído como consecuencia una desaceleración global que nos ha llevado a realizar un ajuste a la baja en las proyecciones de crecimiento. Como ya se ha señalado, las expectativas de este año y el 2015 son del orden del 2.7 y 3.7 por ciento respectivamente. Aunque estas cifras nos pudieran parecer insuficientes, constituyen un claro esfuerzo de la presente Administración por mantener un sistema económico estable en concordancia con el nivel de crecimiento que ha tenido Estados Unidos del 2.1 por ciento y el que se espera a nivel mundial en promedio de 3.4 por ciento. Como ya lo comentó el señor Secretario, el reconocimiento que hemos tenido por parte de la OCDE de ser el único país con crecimiento en el segundo trimestre del 2014. El crecimiento económico es sin duda el indicador más importante del desempeño nacional. Por ello, en esta variable es donde deben de repercutir las acciones emprendidas para la transformación del sistema económico nacional. En este sentido, las reformas estructurales propuestas por el señor Presidente Enrique Peña Nieto dan muestra de su compromiso con esta visión transformadora y han puesto a nuestro país en una mejor perspectiva futuro. Los diputados del Partido Verde continuaremos trabajando en apoyo a estas propuestas y buscaremos aprobar un paquete económico en concordancia con los objetivos a largo plazo que implican particularmente reformas como lo son en materia de telecomunicaciones y la energética que sin duda estamos ciertos que son las que van a abonar en mucho a nuestro desempeño, mejor desempeño económico y crecimiento como nación, contrario a lo que ya se ha comentado de manera pesimista aquí por parte de la oposición. Hoy no queda duda de que los ingresos públicos no tienen posibilidad de mantener su ancla en los ingresos petroleros, pero también queda claro que bajo los esquemas actuales, nuestro sistema económico es incapaz de generar lo necesario para combatir la pobreza, el desempleo y la inequidad, por lo que las reformas estructurales recientemente aprobadas son un parteaguas que nos ofrecen una posibilidad real para mejorar las condiciones económicas del país durante el próximo ejercicio fiscal. Durante el periodo que se informa de los ingresos tributarios no petroleros, presentaron un aumento de casi el 10% en términos reales, como resultado principalmente de la ampliación de la base grabable. Esto sin duda, un hecho que debe de reconocerse. Gracias al trabajo de nuestra Hacienda Pública para el próximo año, se proyecta un incremento en los ingresos tributarios del país, los cuales tocarán el máximo histórico de 1.9 billones de pesos, sin que esto implique un paquete fiscal, como ya usted lo comentó, señor Secretario, con mayores impuestos y contribuciones para los mexicanos. Aunque aquí sí me gustaría hacer un paréntesis y comentarle que dentro de la reforma hacendaria, el tema pendiente para enero del 2015 es el tema de las importaciones temporales para el sector de la manufactura de exportación. Aquí hay que estar muy pendientes y reconocemos la apertura que ha tenido el SAT para poder monitorear las certificaciones que se han dado en ese sector. Es un sector muy importante que crea bastante empleo, principalmente en la franja fronteriza, así es que es básico y vital que la Secretaría de Hacienda tenga muy bien monitoreado este avance en el tema. Reconocemos que los actores involucrados han sido escuchados y tenemos el pendiente de las devoluciones en tiempo y forma del IVA que para muchos empresarios es vital para hacer frente al gasto corriente. Sin embargo, debemos continuar trabajando para disminuir el costo administrativo relacionado con el pago de impuestos, que representan casi 4% del PIB y alrededor del 20% de los ingresos reales del Gobierno. Asimismo, se requiere el fortalecimiento del federalismo fiscal y las haciendas públicas locales que permitirá preservar el equilibrio de las finanzas públicas y optimizar el ejercicio y control de gasto en los tres ámbitos del Gobierno que redunden mejores condiciones de vida para los mexicanos. En este otro punto, estoy seguro que aquí algunos compañeros de la oposición también van a señalarlo, el tema de que muchos de los recursos federales bajan de forma tardía a las entidades federativas. Aquí lo que pedimos nosotros es que la vinculación que hay estrecha a través de la Ley de Coordinación Fiscal se haga un monitoreo oportuno porque muchas de las veces ustedes bajan los recursos pero muchos de los estados principalmente de oposición se tardan en entregarle los recursos a los ayuntamientos para que ejerzan mucho del esfuerzo que nosotros hicimos como diputados federales en etiquetarlo en proyectos directamente a los municipios. La informalidad, por otro lado, continúa siendo uno de los grandes lastres de nuestra economía, pero también una válvula de escape que ha encontrado el desempleo. Aplaudimos la recientemente anunciada estrategia del Gobierno Federal titulada Crezcamos Juntos por parte del Presidente de la República que es el régimen de incorporación fiscal y incorporación también a la seguridad social. El objetivo es que nadie se quede atrás, limitado por la informalidad. México tiene que crecer más y la mejor forma de lograrlo es que crezcamos juntos. Con la formalidad se goza de beneficios como seguridad social, vivienda, pensión y un financiamiento que ayude a consolidar los negocios. En el primer trimestre también tuvimos un incremento en los empleos formales de los afiliados al Seguro Social. Y termino, señor Presidente y señor Secretario. Sabemos que para lograr un mayor gasto y mayor inversión en infraestructura ha sido necesario recurrir al endeudamiento, por lo que este Gobierno debe consolidar el proyecto a largo plazo para que sea posible heredar a futuras generaciones finanzas públicas sanas. Queremos extender nuestro reconocimiento al Presidente Enrique Peña Nieto por incluir dentro de la política fiscal el tema del medioambiente, que es clave para nosotros como grupo parlamentario. Señor Secretario, para finalizar, las reformas estructurales que urgían a la Nación han sido aprobadas en su gran mayoría. En este Congreso hemos demostrado como nunca antes que México puede construir consensos para impulsar transformaciones de gran calado, que catapulte nuestro nivel de crecimiento y desarrollo. Por ello es tiempo, ahora, que el Gobierno Federal capitalice este esfuerzo con políticas públicas eficaces para lograr los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos seguros que vamos por el camino correcto. Bajo la visión de nuestro ciudadano Presidente Enrique Peña Nieto, señor Secretario, cuentan con el apoyo de este órgano legislativo, en particular de la bancada del Partido Verde Ecologista de México para seguir moviendo a México. Muchísimas gracias por su atención.